Bueno, pues este es el séptimo vídeo que grabo hablando de Reaccionando a Eurovisión, ¿vale? He hecho varios vídeos, lo que pasa es que no me han gustado, ¿por qué? Porque no estoy este año ilusionada, o sea, empezamos bien el vídeo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que me he visto un poco sobreactuada y he dicho, ¿vale? Entonces digo, pues haz otro vídeo y exprésate tal como salga, ¿no? Reaccionando a Eurovisión Bueno, si entras ahora mismo en Youtube, los 55.000 millones de vídeos que hay del momento, no Los 10 primeros vídeos que hay del momento solo hablan de el gallo de, el gallo de, el gallo No voy a meter con el chico respecto al gallo Yo simplemente quiero decir que ayer hubieron dos personas que estuvieron con ese chico en la actuación Bueno, ayer, el sábado, y fueron Sole y Carmen ¿Quién es Carmen? Pues mi mejor amiga, una de mis mejores amigas que es el Karma Carmen estuvo ahí ¿Haciendo justicia al chico? No, haciendo justicia a lo que Radio Televisión Española hizo Y la Sole, pues es con quien se quedó el chico, que se quedó con la Sole Carmen, mi mejor amiga, y la Sole ayer en Eurovisión, las dos juntas, diciéndole Tú le vas a dar cero votos y tú... Bueno, y la otra se quedó con la Sole, obviamente Bueno, total, he dicho esto A mí me preguntáis, bueno, ¿y qué te gustó? Pues me gustó Suecia Por la puesta en escena, pues porque se la habían currado mucho, etcétera Pero es que ya no entro ahí, porque realmente podía hacer un vídeo y decir Ah, pues mira, a mí me gustaba tal país, no sé qué, no sé cuánto Sí, claro, España, no sé qué, el gallo, jaja, jiji, reírme un rato, etcétera Yo este año no he visto Eurovisión con las mismas ganas con las que normalmente lo veo O puedo, no sé, con Varey, con Pastora Soler, con Beth, con Rosa y Eurovis Libre in a Celebration Pues este año no, ¿por qué? Porque no lo he elegido yo Hace... Tengo una noticia que decía que Mirela había doblado los votos a Manel Navarro O sea, que no había habido un empate y que por tanto él no iba a... Dos días justo antes de Eurovisión, que evidentemente ya no lo vas a cancelar Te lo comes con patatas y vas Porque hay mucha gente que ponía, no, no entiendo cómo la gente no apoya a su propio candidato Pues no la apoya porque no la hemos elegido O sea, quiero decir, si a ti como persona que tú ejecutas Persona que tú ejecutas Si a ti te interesa que vaya Manel Navarro porque te gusta, pues porque te cae bien o lo que sea Pero la gente vota que vaya Mirela, te lo comes con patatas Lo que ha pasado, que ahora todo el mundo se queda con el concepto del gallo ¿Vale? Y si a ti te gusta ese cantante Lo lanzas por otro lado, no utilices Eurovisión Porque además no le has hecho ningún favor, creo yo Y además la gente le está bucheando, cosa que me parece mal Tuvo un mal momento, no, no... Bueno, en la segunda semifinal lo hizo muy bien Y al último momento pues lanzó ese gallo Yo lo vi la verdad, no lo vi como un gallo Sino en plan, llevo mucho rato cantando lo mismo Y me ha salido mal cuando me tenía que haber salido bien Sí, entonces estoy bastante indignada O sea, siempre he dicho que estaba, últimamente estaba muy indignada con Eurovisión Pero hoy ha sido como que lo que más Que podía hacer el posturio y estar hablando 2D Entonces... Si en el año que viene no se tendría que presentar España a Eurovisión Esa sería una de las opciones o dos que lo llevaron a cadena privada Ya sé que no es más, ya sé que no es fácil O sea que es un espectáculo público No se debería de llevar un beneficio esa cadena privada Pero bueno, la cadena pública ya lo ha hecho Porque hemos votado y ese dinero se lo han llevado Al fin y al cabo ya sabían a quién iba a ir Y además la cadena privada se curraría mucho mejor Lo que serían las candidaturas El escenario, el plato a la hora de presentar los candidatos Etcétera, etcétera Me da rabia que la gente se haya quedado con el concepto gallo ¿Cuál es el concepto? Sole, ¿cuál es el concepto? Pues que ayer estuvo Sole Carmen y un gallo en Eurovisión Fin Se retiran o hagan alguna otra cosa Lo hagan muy diferente O bien que lo lleven a una cadena privada Si fuera el caso y se pudiera hacer Porque creo que lo harían mucho mejor Y al fin y al cabo el beneficio se lo han llevado ambas partes Nada, os dejo con los vídeos que hice ayer Vale, para mí, quien tenía que haber ido es Mirela Punto Me gustaba Leclein a mí Pero si hubiera ido Mirela pues es lo que ha querido la gente En fin, ya está, no pasa nada Bueno, voy a poner la canción Que es la que Radiotelevisión Española nos tendría que cantar a todos Así es como digo yo Yo cuando voy a ligar me pongo así Digo así Espero que me ha pasado este año con Eurovisión Pues... Bueno, que he perdido mucho la ilusión ¿Eh? Es todo de rima Como vea yo después Un desenfoque Bueno, total Sole Bueno, este es el último vídeo que voy a hacer Con sudadera Porque ya hace calor Y de acuerdo Y en... Él es un reflejo de lo que han querido haceros de arriba Ay, me encanta este plano Bueno Y en español es como Uff, lo que viene de aquí nada Pero cuando viene de lejos Uff, perdemos el culo Y nunca valoramos lo que tenemos Se fue como por ejemplo Mónica Naranjo ¿Eh? Rapa Entonces Mmm... Ay, mira, acabo de encontrarme aquí Ay, mira mi rima ¿Qué es nada? Es que no te cabres con ti Món, total Es que me da rabia Bueno, o sea Me da mucha rabia Me da rabia Y cuando algo me da rabia O simplemente Mmm... Pierdo la ilusión en algo Pues luego hablar de eso Pues es como Déjame mi tiempo Hasta que lo supere Todos los que participaron Mirela es en plan Hola O sea Yo no sé cómo estará Mirela en su casa Pero pensará Esto es un cachondeo Máquina Un anuncio Y volvemos Venga ya ¿En serio? No voy a pararlo Si veis lo que estás pensando Estoy esperando La sole Gracias guapa Otra vez Sin mentira